Para hablar sobre lo que representa la llegada de la primera mujer de izquierda a la presidencia de la república, los enlazamos vía telefónica con Marta Lamas, ella es activista, académica e investigadora en estudios de género en la Universidad Nacional Autónoma de México y una de las principales voces a favor de los derechos de las mujeres aquí en nuestro país. Buenos días, maestra, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Buenos días, Francisco. Alexia, buenos días. Muchísimas gracias por tomar esta llamada y pues para comenzar, quisiéramos preguntarle, desde su punto de vista, ¿qué representa para México la llegada de una mujer a la presidencia de la república? Y si México, ojalá que sí, esté listo para recibir a su primera presidenta, Claudia Sheinbaum, ¿qué nos dice? A ver, creo que hay que distinguir dos planos, o sea, en términos simbólicos, el que llegue una mujer por primera vez a la presidencia es indudablemente un hecho simbólico y si hubiera ganado la otra candidata, pues también hubiera sido un hecho simbólico. El hecho de que sea Claudia Sheinbaum, aparte de ser un hecho simbólico, es un hecho significativo por la trayectoria y por la propuesta política que trae. Y con respecto a la duda de, digamos, si el país está preparado, yo creo que el país está más que preparado. Lo que no sé es si la clase política intermedia, los funcionarios de segundo nivel, que durante muchísimos años han tenido usos y costumbres machistas en la gestión política, pues van a poder transformar esos usos y costumbres. Yo dudo que lo puedan hacer todos al mismo tiempo. Creo que habrá quienes agarren la onda más rápido, habrá otros que pongan zancarillas y obstáculos, ¿no? Y en ese sentido, por el sencilla yo que hay que distinguir entre simbólico y significativo, creo que es muy importante que quien está llegando es una, por un lado, una activista de la lucha por la justicia en nuestro país, y por otro lado, alguien que ya sabe lo que es el gobierno. Gobernar la Ciudad de México tampoco es una cosa sencillita, y ya la propia Claudia se ha dado cuenta, digamos, donde hay atorones y donde están muchas de las dificultades. Entonces creo que hay una ventaja comparativa a si hubiera ganado la otra candidata, en el sentido de su activismo y, por otro lado, en el sentido de su experiencia. Yo creo que, por lo menos en la UNAM, estamos muy, muy contentos. Muchísimas personas, no podría decir que todas, muy posible, pero una gran mayoría es un cuadro de la universidad, que es un cuadro serio, que ha tenido un desarrollo a nivel internacional, que estudió fuera del país, que entiende lo que es tomar decisiones con evidencia científica, y eso nos da como mucha esperanza a futuro, Alexia Francisco. Y, maestra, sin duda, aparte de la clase política que ya señalas, estamos viendo también otro tipo de personajes como empresarios, como medios de comunicación comerciales, en donde se está llevando una cierta lectura de lo que pudiera significar la llegada de Claudia Sheinbaum, sobre todo cuando nos están transmitiendo un país que se está en cuestiones de violencia, distinto el escenario a otros sexenios, o sea, o se está queriendo evidenciar esta situación para conflictuar el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo ves, maestra? No, claro, digamos, creo que si algo hemos visto en este sexenio es que hay una lucha de clases, y que no todo el poder empresarial está contento, y que quienes controlan los medios masivos de comunicación no son los que han apoyado a Claudia, fueron los que apoyaron a la otra candidata. Entonces, pues están dando sus patadas, están tratando de cambiar la narrativa, digamos, el voto lo que mostró fue que hay 35 millones de personas que saben quién es Claudia y que quieren que Claudia gobierne. Ahora, que hay una lucha política, que hay intereses y que hay otras perspectivas, sí. Y es una pena que la gente no aprenda a perder, o sea, ellos ya perdieron en este momento, que construyan otra alternativa política que le pueda resultar viable al país, ¿no? Lo que ofreció Claudia y el trayectoria de Claudia y con quienes venía acompañada Claudia fue lo que convenció. Entonces, es hora de que esos grupos hagan una autocrítica de qué les faltó, por qué no pudieron tener una propuesta realmente competitiva, por qué mucha de la campaña fue de mentiras, de cristalificaciones, de agresiones, en vez de propuestas. Entonces, sí, estamos viviendo un momento en donde parecería que en vez de celebrar lo simbólico y lo significativo de que llegue esta mujer a la presidencia de México, pues hay que empañar y hay que tirar tierra y hay que tratar de desviar la atención de la importancia que tiene. ¿Cuáles esperan que sean los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum durante el sexenio, vaya con las luchas de las mujeres, está el tema de los feminicidios, pero también de la violencia en particular contra las mujeres, de las madres buscadoras, vaya, esperan desde la UNAM, no sé, algún tipo de acción contundente para resolver estos problemas que enfrentan, que enfrentamos las mujeres? Lo que hace la UNAM es analizar que ese tipo de problemas no se resuelven en un sexenio, tienen que ver con una historia cultural y con una historia política del país. Hay otras cosas que ayudan a ir erradicando la violencia, como por ejemplo el Sistema Nacional de Cuidados. Y en ese sentido es muy interesante que en una reunión que hubo en el claustro de Sor Juana, en donde todos los grupos que apoyamos a Claudia de distintas corrientes y de distintas formas, no éramos militantes de partidos, sino que éramos organizaciones de todo, de estudiantes, de amas de casa, de profesionistas, incluso de personas de otros partidos, pero que habían apostado por ella. En el discurso que da Claudia hace una cosa muy interesante. Cuando habla del Sistema Nacional de Cuidados, explica que un sistema así, lo que va a venir, digamos, como objetivo básico, fundamental, es a enfrentar todo este desgarramiento del tejido social que estamos viviendo, pero que para empezar cualquier proyecto no se puede empezar en todas partes, al mismo tiempo, en el mismo momento, sino que hay que empezar por algo. Y ella dijo que iba a empezar por las jornaleras agrícolas y por las obreras de la maquina. O sea, ella mostró su opción política de izquierda, de clase, de decir, quiénes son las mujeres que están en la peor situación en nuestro país, las jornaleras agrícolas y las obreras de la maquina. Voy a empezar con ellas. Este proyecto del Sistema de Cuidados que les va a permitir adquirir una autonomía económica, ¿no?, con la tranquilidad de que las personas que ellas cuidan sean sus niñas y niños o sus familiares mayores con Alzheimer, con problemas, van a estar bien cuidados. Entonces, la visión estratégica de Claudia, dicha en una cosa tan sencilla como por dónde voy a empezar a trabajar, claro que va a beneficiar a las mujeres y claro, esperamos que muchos de los problemas de violencia se tienen que ir revirtiendo, resolviendo, pero tampoco es Marita Mágica una presidenta por mucha buena voluntad y mucha estrategia que tenga para cambiar algo que ya es endémico en nuestra sociedad y que en ninguna parte del mundo se ha podido resolver así en un tiempo muy corto. Hay que construir civilidad, hay que retejer esos tejidos sociales, estos vínculos, ¿no?, que están tan deteriorados y yo creo que, digamos, hay que poner bases para hacer eso y las bases que está pensando ella me parecen muy correctas y muy buenas políticamente. Sin duda, maestra, y también el discurso, el discurso de Claudia Sheinbaum desde que le dieron el triunfo y todo lo que ha venido en estas últimas semanas y meses es muy contundente y sobre todo esa frase que está llevando de llegamos, no llegó sola, llegan todas, incluye a todas las mujeres, pero también incluye a toda una sociedad que está en espera de resultados positivos. Sí, la frase es una frase muy interesante porque conceptualmente, digamos, es muy difícil que lleguemos todas. Lo que ella está planteando es que la problemática que viven las mujeres, ella es muy consciente de esa problemática y cuando dice llegamos todas es que hay una intención de veras, de fondo, de resolver una problemática que sí es específica de las mujeres en México, a pesar de que hay diferencias de clase social, a pesar de que hay diferencias de edad, de condición étnica, que no es lo mismo vivir en una comunidad indígena que en una metrópoli, a pesar de todo eso, sí hay una problemática específica. Y Claudia ha tenido desde su llegada a la ciudad de México un encuentro con el feminismo, ella no viene de las luchas tradicionales del feminismo, digamos, de las que vengo yo, del aborto, en fin, sino que ella viene de una lucha por la educación pública, la que dio en la UNAM con el CEU y luego viene de la lucha ambientalista muy fuerte. Y claro, eso tiene que ver con un proyecto de nación y con un tema de justicia social que le importa mucho y ella va, digamos, a descubrir el feminismo a partir de las feministas jóvenes que salen a la calle cuando ella era jefa de gobierno con una serie de demandas, ¿no? Y además con un nivel de rabia y de indignación y haciendo pintas de rompiendo cosas y etcétera, etcétera. Y va como jefa de gobierno a sentarse a hablar con ellas y ver qué es lo que quieren. Y una de las cosas importantes que hizo fue poner una fiscal de delitos de la mujer, ¿no? propuesta por el movimiento feminista por las chicas, ¿no? Entonces, ha tenido esta capacidad de escuchar y de ella reencontrar en esas palabras de las mujeres jóvenes esa causa de las mujeres que no solo nos importan las mujeres, yo creo que los hombres sensibles de este país, las personas no binarias y con identidades disidentes, también están aterrados y preocupados por la violencia que hay con los feminicidios, pero no solo con los feminicidios, es decir, estamos viviendo una violencia brutal en muchos sentidos que tiene que ver con el momento necropolítico del capitalismo, pues, que hay una dinámica que nos rebasa, que es una dinámica internacional. Entonces, el hecho de que ella, al encontrarse con los jóvenes feministas, al escucharlas y al retomar esta preocupación con fuerza, haya hecho para la Ciudad de México toda una serie de decisiones que apuntan en esa dirección, pero que no son suficientes y que ahora como presidenta quiera irse a la base que tiene que ver cómo cambiamos las relaciones entre los seres humanos, entre nosotres, cómo, si se cuide bien a las niñas, a los niños, a los niños desde chico, y son personas que aprenden a negociar las diferencias sin golpear, sin pegar, sin querer desaparecer al que tienen enfrente, ¿verdad? Pues, probablemente vamos a ir construyendo una sociedad con una cultura de paz, ¿no?, que ha sido mucho también el proyecto de este sexenio. Entonces, yo creo que Claudia está diciendo la neta cuando dice voy a empezar por jornaleras y por obreras de la maquila, pero con una visión que nos va a incluir a todas las personas y en ese sentido a mí me parece que eso es lo significativo, no solo de que llegue una mujer, sino de que llegue Claudia Sheinbaum. Pues ahí está, muchísimas gracias, Marta Lamas, activista, académica, investigadora en estudios de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estos minutos para las audiencias de la radio pública. Un fuerte abrazo. Gracias, Alexia, Francisco, hasta luego. Hasta pronto, gracias maestra.